¿Quién arranca? Yo pa' Arranca entonces Arranca entonces, Sony ¿Quién lo parió? ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! Y se lo damos en 3, 2, 1 Así arranco, lo tienen que saber Las rimas que les digo, hoy las van a entender El de todo viene, se siente piola Hoy es una estrella Mira lo que hago, gordo Te pateo la botella, así la pico Te uña Este gato me parece que rajuña El de todo lo hace bien Y cada día mejora Se creía muy polenta y está bien cagado ahora Mira para otro lado, puto cobarde Creo que esta noche se te va a volver la tarde El Inier se me escapa, qué cobarde Pero me parece que a este puto el culo le arde Munición, tengo combinación En el municipio creo que hace una colaboración Y se le colan todas estas bolas con razón Porque el de todo descontrola y te suelta el corazón Negocio, es lo tuyo Socio, fui alguna vez, pero de eso no hay chamuyo Porque en esto no está ni loco Les comento el método lococo Ganar mucho y pagar poco El de todo viene y se planta Te rompe la garganta Este gato conmigo no aguanta El de todo sabe que puedo Yo soy el único de todo, gordo No te tengo miedo Tiempo, para Ahora sí Mano arriba Mano arriba Yeah 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 Yeah